Música Saludos una vez más, bienvenidos a este dinámico programa donde en solo 30 minutos trataremos 12 temas diferentes para que usted no se aburra, por ejemplo en el programa de hoy estaremos felicitando y hablando del sobrepeso y la gordura nacional, del error de eliminar totalmente el toque de queda, del problema es que todos queremos ser jefes, de la aglomeración en las oficialías de Estado Civil, del tablazo que le soltó Henry Hebrard a los Hasuri, de cositas raras en el Ministerio de Cultura, de las fotomultas, funcionará eso aquí, del invento de los picnic en el Palacio Nacional y de varios temas más, así que comencemos. Música Señores, si estuviéramos viviendo los años 40, 50, la noticia de que más del 70% de la población dominicana está en sobrepeso, más del 70%, eso hubiese sido una muy positiva noticia si hubiera sido en esa época, porque en esos tiempos el elogio mayor que se podía hacer a una persona como parte de un saludo era decirle, oye, que bien te ves, estás gordo y colorado, pero resulta que ahora no, decirle gordo a alguien ahora es un insulto y más si es una mujer, ni se le ocurra. ¿Qué está pasando? Parece que estamos consumiendo mucha azúcar, muchos carbohidratos y mucho alcohol, cosas que se convierten en azúcares en la sangre y que no estamos consumiendo la cantidad de calorías que deberíamos para compensar la ingesta regular de alimentos y bebidas. Y si a eso añadimos que nada menos que casi un 33% de la población es hipertensa, 33, y con una incidencia de diabetes de un 12%, el asunto es para ponerle atención. Ahora bien, la información no especifica qué porcentaje de la población tiene sobrepeso, y cuál tiene obesidad. El sobrepeso y la obesidad son dos conceptos que no significan lo mismo. El sobrepeso es el aumento de peso corporal por encima de un patrón dado. Y para poder evaluar si una determinada persona tiene sobrepeso o no, para eso se emplea la fórmula de índice de masa corporal que calcula el nivel de grasa en el cuerpo en relación con el peso, la estatura y la talla. Si esa medición dice que usted debe pesar, qué sé yo, 150 libras, 150 libras, y tiene por ejemplo, 155, ya usted está en sobrepeso, pero no es asunto grave, son 5 libras. Ahora bien, la obesidad ya es un estado patológico que se caracteriza por el exceso y la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. Y ese sí es un factor de riesgo. Esto quiere decir que es una indicación a la predisposición de varias enfermedades, especialmente cardiovasculares. Y por eso tenemos un 33% de la población hipertensa hoy día. Aparte de varias otras razones que motivan esa condición, la condición de hipertenso como, qué sé yo, el estrés, los problemas constantes, familiares, que los hijos, que esto, que la falta de cuarto. Aquí hay gente que no quiere ponerse los tenis para dar por lo menos una caminadita diaria de media hora o para correr o trotar, si puede. Prefieren estar sentados esperando que la cerveza se enfríe en la nevera o que lo llame el amigo para irse a beber el pote. Entonces, miremos lo que pasa en Estados Unidos, donde eso ha costado muy caro y por eso desde hace años y ante ese desbordamiento de obesos, se tomaron en Estados Unidos medidas a nivel de los negocios de venta de comidas rápidas, los fast foods, y los obligaron a bajar las calorías de sus ingredientes y también a especificar en los menú qué cantidad de calorías tiene cada plato que ofrecen. Entonces, ¿deberíamos ya nosotros exigir aquí a esas cadenas de fast food adoptar la medida que tomaron en Estados Unidos? No sé, porque no creo que esas cadenas tengan incidencia en un marco amplio de la población, eso solamente va a un segmento medio alto, alto. Pero mientras tanto, usted tome sus propias medidas y aguante la boca, especialmente de noche, ¿ok? En un momento comenzamos con las felicitaciones. Cuando abuelo llama por teléfono a casa, siempre me dice, a mí me alegra esta trancadera, porque las mujeres volvieron para su casa y dejaron ese invento de estar andando en la calle, de que trabajando. En su casa es donde tienen que estar, atendiendo a sus hijos, preparando la comida, limpiando, atendiendo a su marido como se debe, lo que nunca debieron dejar de hacer. Y yo le digo, si tú supieras, abuelo. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el Distrito Nacional pasamos de un 50 a 51% de personas con dos dosis de vacuna a un 70% porque hace 10 días que estábamos en un 51% Pero bueno ya estamos en un 70% y por eso junto a la provincia de la Altagracia se decretó el fin del toque de queda a partir de este lunes Yo soy de opinión que el toque de queda debió mantenerse mínimo de 12 de la noche a 5 de la mañana No tan solo como prevención a un rebrote del virus tal como está ocurriendo en España, en Puerto Rico, en Nueva York, en la Florida Sino por cuestión de seguridad ciudadana para ayudar a controlar los robos y los asaltos que se producen bajo la sombra de la noche Señores, mire el que quiera saber lo que es una aglomeración Pero una señora aglomeración, aparte de los bares de la Sarasota, que eso es una belleza Que se dé una vuelta de noche por el parquecito Duarte en la Padre Villini Para que vea cientos y cientos de muchachos, hombres y mujeres, la mayoría de ellos miembros del grupo LGTBIQE, que se yo Subidos hasta en la estatua de Juan Pablo Duarte Y haciendo uso de las paredes del convento de los dominicos que está enfrente como meadero Eso es saludable Eso va a ayudar a que no haya un rebrote aquí No es solo en los barrios donde hay teteo Y otra cosa, a pesar del rebrote que hay en Estados Unidos, especialmente de la variante Delta Aquí no se está exigiendo la prueba PCR a los viajeros que vienen de allá ¿Por qué? Ah, porque lo importante es que las cifras turísticas de David Collado aumenten Para entonces él hacer su show mediático Veremos a ver los resultados de esta liberación Veremos a ver El problema nuestro, señores, para mantener una unidad con Fortaliza Es que todos queremos ser presidentes Y nadie quiere ser segunda parte o parte o complemento de un todo Ya vimos ahí el caso de Acroarte recientemente Donde un grupo muy representativo de miembros Inició lo que se supone no es una competencia de Acroarte Sino algo parecido Y ahora se dispara nada menos que don Aníbal García Duvergier Veterano dirigente político y sindicalista Formando una especie de asociación dominicana de profesores Al margen de la que ya existe El domingo pasado el ex senador lanzó algo que se llama Corriente Magisterial de la Unidad de Movimientos Independientes Un nombre demasiado largo por cierto Y en ese lanzamiento se pronunció diciendo Que la inoperancia de la ADP Es lo que ha motivado el nacimiento de este grupo Para defender a los maestros Y remachó diciendo que está claro que la ADP No ha podido dar el salto Para ponerse acorde con los nuevos tiempos O sea, le tiró al cuello Es sin maquillaje En este caso fue A la franca Es una asociación Para competir con la ADP Bueno La tendencia dominicanista A querer todo el mundo ser cabeza de león Ahí está Felicitaciones a la Junta Central Electoral Porque en verdad No sabemos a qué se debe Esta enorme aglomeración de personas En las oficialías de Estado Civil Buscando documentos Especialmente hasta el nacimiento Si es porque se ha incrementado la demanda O es porque ha bajado la eficiencia En la emisión de los documentos Pero la aglomeración de gente Y la lentitud del proceso Y la cantidad de quejas que había Es enorme Digo, basta pasar por el frente A cualquiera de estas oficinas del Estado Civil De la capital O de Santiago Y es preocupante ver Que está todo el mundo Uno arriba de otro ahí Aglomerados Sin observar los principios de Prudencia Para evitar el contagio de coronavirus Afortunadamente Ya la Junta decidió Que se trabaje Dos tandas diarias En esas oficialías Pero a mí siempre me queda la pregunta ¿Es problema de personal? ¿O es porque hay un incremento De solicitud de documentos? Y si es esto último ¿A qué se debe ese incremento? ¿Es que hay más gente queriendo sacar pasaportes Para intentar la ejida? No sé El economista Henry Gebrard Henry Gebrard Un francés aplatanado Experto en la materia Ha hecho un análisis público A la prensa Donde él afirma Que el Ministerio de Hacienda Había hecho un informe A finales del pasado gobierno Donde advertía Que el aeropuerto Internacional de Bávaro No sería rentable Y que los incentivos fiscales Que le otorgarían Por 15 años Sería un enorme sacrificio Del estado De casi 4.500 millones de pesos Lo peor Es que Eso obligaría A que esos mismos incentivos Se ofrezcan En iguales condiciones Y por el mismo tiempo A todos los aeropuertos Privados del país Desde luego Como hay una división De intereses Entre el grupo Punta Cana Y el grupo Cap Cana La reacción inmediata De opinadores Que favorecen A estos últimos Fue afirmar Que Hebrard hizo esto Porque él está comprometido Económicamente Por el grupo Punta Cana Y yo supongo Que cuando él decidió Hacer esa afirmación Ya esperaba Que eso iba a ocurrir Porque así son Las cosas aquí Cuando hay dos bandos Económicos O políticos Se empugna Si usted opina A favor de uno Es porque Le están Aflojando Unos cuartos Esa es siempre La conclusión A que inmediatamente Se llega Cuando uno opina A favor O en contra De algo La Suspicacia Nacional Es un deporte Muy dinámico Así que No se asombren Los dominicanos Tenemos fama De ser expertos En la falsificación De documentos Incluso Pasaportes Norteamericanos Y eso motivó En una ocasión Que las autoridades De Estados Unidos Se asombraran De lo Impecable Que resultaba El trabajo De falsificación Que habían encontrado En pasaportes Y visas Norteamericanas Realizados aquí Bueno Ahora resulta Que la dirección General de Dirección general De contrataciones Públicas Sometió Ante la fiscalía Del distrito A tres empresas Que no identificó Porque parece Que alteraron Los certificados De registro Mercantil Con el fin De obtener Y actualizar Sus registros De proveedores Del estado Señores La falsedad De escritura Pública Tiene un castigo De prisión De tres a diez años Pero digo Vamos a ver Si se pone Un ejemplo Con estos casos O se le trata Con cariño Poniéndole Unas multicas Simbólicas Como aquí Todo depende ¿Verdad? Felicitaciones Al director Del intran Rafael Arias Por el anuncio De que el gobierno Va a implementar Un sistema De fiscalización De control De circulación Vial Por el mecanismo De fotomultas Un sistema Que como sabemos Funciona muy bien En otros países Civilizados Y que no necesita La intervención Humana Para sancionar A los violadores De la ley De tránsito Porque con la foto Que se toma Automáticamente Se emite la multa Que le es enviada Por correo Al violador Lo que no sabemos Es si Ese sistema Va a ser solo Para los vehículos Privados En este país Porque dígame usted Todos estos Carros públicos Chatarra Que andan Sin una luz trasera Ni respetan Semáforos Con muchos conductores Que tienen Cientos de multas Que nunca pagan Y siguen conduciendo Eso va a funcionar Y va a funcionar También para los motoristas Que no respetan nada Y para los deliveries Que tampoco respetan Ni su propia vida Por eso yo digo Que el sistema De fotomultas Será para multar A los mismos Que son favoritos De los policías De AMED Para multarlos Por cualquier detallito A los vehículos Privados Y nada más Y si son mujeres Mucho más Las acechan Felicitaciones al genio O la genio Del Palacio Nacional Que se inventó La idea De abrir los jardines De ese palacio Por primera vez En la historia Para que todo El que quiera ir A hacer un picnic Los fines de semana Lo haga Evidentemente Esto es una copia De la decisión Que se tomó En el Palacio De Buckingham En Inglaterra De hacer lo mismo Con la única diferencia De que los jardines De nuestro palacio Son muy pequeños En comparación Con aquellos Que tienen 15 hectáreas De áreas verdes Para acoger visitantes Amén De que los que van allá Son ingleses Con una diferencia Cultural Que ya conocemos Aquí Como Digo Eso no puede ser Excluyente Eso no es para un grupo Nada más Ni para un segmento Y los derechos Constitucionales Abarcan a todos Bueno El que suele ir A Boca Chica Con su familia Acompañado de una Paila de espaguetis Y una neverita Si quiere cambiar Un día Para ir a la grama Del Palacio Nacional Podrá hacerlo O no Porque él tiene derecho Digo yo ¿De quién habrá sido Esa idiota Queriendo imitar Al Palacio de Buckingham? Aquí se ven cosas En un momento Volvemos Con más felicitaciones El Banco Central Hace política monetaria Para ello Utiliza la tasa De política monetaria Buscando incidir En las tasas De interés A que los bancos Captan ahorros Y prestan Para el consumo De los hogares Y la inversión De las empresas El objetivo De la política monetaria Es mantener La inflación En torno A una meta Definida Por el Banco Central Logrando la estabilidad De precios Y contribuyendo A crear las condiciones Para un crecimiento Económico Sostenido Banco Central De la República Dominicana Por la estabilidad Y el crecimiento ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Digo, esa es una ruta, la de aquí, que para JetBlue representa un jugoso beneficio porque es una de las rutas más rentables que tiene JetBlue, dicho sea de paso. Bueno, en esa reunión, según dijo Marte Piantini, los de JetBlue se comprometieron a mejorar la calidad de sus servicios y a subsanar las situaciones que se han producido, incluyendo el mantener informado a los pasajeros de cualquier situación especial que afecte su vuelo. Especialmente en el caso de interrupción de servicio. Porque eso de tener sentado dentro de un avión a los pasajeros por dos y tres horas sin decirle qué es lo que está ocurriendo, es una vagabundería. Es una falta de respeto que lo hacen amparados en que gracias al Patriot Act, el acto patriótico, el personal de vuelo de cualquier aerolínea norteamericana puede sacar del avión a quien ose protestar o pararse cuando no debe, etc. Es lo que ellos le den la gana, amparados en eso, y la verdad es que JetBlue estaba abusando del ciudadano dominicano, el que vuelen sus aviones porque no tiene más remedio, porque es la aerolínea con más vuelos hacia aquí, desde aquí, hacia Estados Unidos. Esperemos ahora que esas promesas se cumplan y no sean un simple bla, bla, bla para salir del paso, ¿ok? Y finalmente por hoy, felicitaciones al Ministerio de Cultura por esas denuncias que se están publicando en las redes sociales sobre ciertos nombramientos, cosa que nosotros no vamos a repetir por aquí porque no tenemos comprobación de eso. Lo que sí nos llama la atención es ver el presupuesto del 2021 del Ministerio de Cultura, donde aparecen unos renglones que realmente mueven a inquietud. Por ejemplo, en remuneraciones y contribuciones aparece el renglón remuneraciones con salarios por 1,089,510,916 pesos. Eso es por salarios, ¿verdad? Pero inmediatamente después aparece otro renglón llamado sobresueldos, donde hay 78,565,757 pesos, 78 millones sobresueldos. ¿Y qué será eso de sobresueldos? En la sección contrataciones y servicios del presupuesto aparece un renglón que dice otros servicios no incluidos en conceptos anteriores por 35,600,445 pesos. Pero eso no puede ser. Tiene que haber una especificación por una cantidad tan grande como 35 millones y que otras cosas no especificadas. Digo, eso no se puede resolver con decir simplemente servicios no incluidos en conceptos anteriores. Bueno, así por el estilo, hay muchas cosas cuestionables en ese desglose presupuestario. Entonces, si juntamos esto con lo que se ha publicado en las redes, como que ya es tiempo de que el ministerio haga una aclaración formal, digo yo, ¿usted no cree que debería ser así? Bueno, señores, antes de despedirnos, no podemos hacerlo sin felicitar a la joven atleta Marileide Paulino por la gran emoción que esa niña hizo sentir a todo este pueblo con su triunfo. Qué ejemplo de constancia, perseverancia, disciplina y fe. Un abrazo Marileide. Muchas gracias amigos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.